Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo instalar una nueva distribución de Linux en tu Windows o System Linux con soporte CUDA y con PyTorps, y que también PyTorps tenga soporte CUDA. Entonces, lo primero que hacemos, nos vamos a una Windows PowerShell. No necesariamente tiene que tener derechos de administrador. Entonces, hacemos lo primero un update para que tengamos la última versión de Windows o System Linux instalado. Luego, miramos qué versiones tenemos online. Aquí tenemos estas. Antes de instalar una, asegúrate de que estableces la versión por defecto a la 2. Lo puedes hacer luego también una vez instalado, pero bueno, para evitarte problemas con el tema de la GPU, establecelo por defecto para todas, que será mucho más fácil. Luego, instalamos la versión Debian. Me voy a instalar aquí una Debian. Le damos un usuario, password, repites la password, y bueno, ahora estás dentro de la nueva versión de Linux. De acuerdo, lo siguiente que vamos a hacer es actualizar el Linux que te acaba de instalar, la Debian. Le pasas la password que acabas de poner. Veo, voy a instalar. Tardará aún unos segundos. Bien. Le damos al Yes. Cuando termine, seguimos. Bien, ya ha terminado. Ahora le pasamos el comando para que borre el... Esto es un comando que tenemos que pasar para que borre la vieja gpc key. En algunos sitios, en este caso no es necesario, pero ejecutarlo por si acaso. Luego os pasaré todos estos comandos en el repositorio, como suelo hacer, para que podáis hacer vosotros la instalación siguiendo los mismos comandos. Es una cosa que recomienda CUDA, NVIDIA. Ahora vamos a instalar Python, el PIP también y el Virtual Environment. También llevará unos segundos. Lo vuelvo a parar. Bien, ya ha terminado. Ahora creamos un directorio para que nos guarde todos los entornos. Y nos movemos ahí. Creamos un Virtual Environment. Por ejemplo, con el nombre de Pythons. Ya nos lo ha creado. Asegúrate de que tiene la versión de Python que quieres. En principio, esta es la que quería. Para eso hemos instalado el Python. Por defecto, si no especificas otra cosa, te va a instalar hoy día el 3.11. Activas el entorno. Verás que aquí te aparece ahora el nombre del entorno a la izquierda. E instalas... Pythons con la versión con soporte de CUDA. Aquí, para que esto os funcione, tenéis que tener instalado en vuestro... Yo tengo un Windows 3.11. Tenéis que tener instalado la última versión de vuestro driver... De vuestro NVIDIA driver. Las únicas GPUs que soporta el WSL, el Windows o System Linux, son las de NVIDIA. Si tenéis una GPU de autofabricante, no os va a funcionar. Por lo menos yo no he encontrado cómo hacerlas funcionar. Y lo dicho, con tener solo instalado el último driver de NVIDIA en vuestro host, en el host de vuestra máquina, que si es un Windows 11, bueno, lo actualizáis a la última versión. Y con eso ya os va a instalar los drivers que son compatibles para Windows o System Linux. Una vez que he aclarado esto, pues instaláis el Pythons. Yo le voy a instalar un soporte CUDA 12.1 y le instalo todo lo necesario, TORS, TORS Vision y TORS Audio. Esto va a tardar un rato. Vuelvo a conectarme cuando esté terminado. Bien, esto ya ha terminado. Ha tardado un poquito, pero bueno. Luego, una vez que ha terminado la instalación, ejecutáis NVIDIA SMI, como veis aquí. Y ya os sale la aplicación. Ya veis que tenéis instalada el CUDA Toolkit. En este caso nos ha instalado el 12.2 y me reconoce la NVIDIA que tengo en mi máquina. Y luego, para ver qué Pythons os funciona, escribís Python, entráis en una serie interactiva de Python e importáis TORS. Aquí me he equivocado, he importado Pythons. Importáis TORS, ejecutáis TORS.CUDA.ISAVAILABLE y veis que os da TRUE. Bien, ahora nos salimos del entorno. Si queréis entrar por línea de comando directamente al Windows o System Linux, lo que tenéis que hacer es WSL, distribución Debian o la distribución que queréis entrar y el usuario que habéis creado para esa máquina. Con esto, veis que aquí os va a depender, o sea, os va a entrar en el Windows o System Linux directamente al directorio en el que estabais localizados en la shell de Shell Script. Para cambiar al root de Windows o System Linux y os vais así al home de vuestro directorio. Nos volvemos a salir y ahora para borrar el Windows o System Linux, una vez que lo habéis instalado, si queréis borrarlo, aunque hagáis solamente WSL, un register y la versión que queráis borrar, pues con esto ya lo tenéis borrado. Ejecutáis ahora LIS y ya veréis que no lo tenéis. Bien, eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Bueno, yo lo suelo usar mucho en todo tipo de instalaciones o pruebas que hago para tener un entorno Windows que funciona bastante bien. Se instala el soporte CUDA, lo instalas bastante fácilmente e instalas también la librería Pythos, que yo la suelo utilizar bastante para los trabajos que hago. Venga, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle un like, compartir el vídeo con vuestros amigos o con quien creáis que le puede ser de ayuda y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Venga, hasta pronto. Venga, hasta pronto.